Bienvenidos a mi canal, es José Miguel. En el día de hoy te voy a enseñar 5 trucos de Instagram que van a hacer que su experiencia en la plataforma sea mejor que nunca. Después de la intro, los compartimos. El primer truco es cómo ocultar los likes de una publicación o los me gustas. Simplemente cuando vayas a subir una publicación, le vas a dar a la parte que dice configuración avanzada y luego te va a aparecer una opción que te va a indicar ocultar me gustas y visualizaciones en caso de que sea un video. También tienes la opción ahí mismo de desactivar los comentarios y todo eso es para mantener un poco alejado a los haters o simplemente si no quieres que los likes y visualizaciones se vean en tu publicación. El segundo truco está un poco relacionado al primero y es cómo ocultar los likes y visualizaciones de las demás publicaciones de las otras personas. Simplemente debes darle a la mensajita, luego darle a configuración, luego irte a la parte de privacidad, publicaciones y ahí va a aparecer la misma opción, ocultar recuentos de me gustas y visualizaciones. Automáticamente le des, no vas a poder ver los me gustas de las otras personas pero para tú poder ocultar los tuyos tienes que hacer el procedimiento que te enseñé en el primer truco. El tercer truco consiste en cómo editar los boomerang. En verdad yo no sabía que esta opción existía y simplemente es muy cool. Simplemente le das a la opción de boomerang aquí arriba y te va a aparecer un listado de todas las opciones que puedes editar del boomerang y simplemente esto es sensacional porque te va a permitir que tu creatividad vuele y elijas el boomerang que en verdad quieres mostrar. Es todo cool para tus redes sociales. El cuarto truco es cómo bloquear o cómo censurar los comentarios en tu cuenta de Instagram. Simplemente le vas a dar a tres rayitas, configuración y luego te vas a ir a la parte donde dice privacidad. Luego de que le des a privacidad le vas a dar a comentarios y ahí te va a aparecer una opción que te va a indicar filtro manual. Luego ahí tú vas a elegir las palabras que tú quieres que no aparezcan o que cuando la persona las escriba pues simplemente esa persona va a creer que hizo el comentario pero en verdad no lo vas a recibir, no lo vas a leer y no te va a soltar esa mala vibra que esa persona quiere tirarte ahí. Y déjeme decirte que las malas vibras sí llegan así que aléjate de ahí. El quinto truco es el más cool y es cómo poner un background en tu Instagram Story de colores fluorescentes. Simplemente buscas un gif que tenga muchos colores así súper extravagantes, lo agrandas y al cubrir toda la pantalla se va a ver súper cool y ahí tú vas a poder poner tus fotografías y lo que tú quieras y se va a ver simplemente diferente y cool en Instagram. Si te gustó este video y esos trucos por favor dale like para que llegue a más personas y me apoyes en el canal y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Ponte la Rosa, José Miguel es el canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. A mí me encantan esos trucos de Instagram, yo sé que voy a hacer en verdad, súper cool. ¡Oh!